Bueno, continuando con el Deportivo, vamos a ver lo que ocurría en la categoría de la Liga del Vigiense. Vamos con los resultados de cuarta división. Recordemos que jugaron los clásicos en esta categoría. En San Marcos, Defensores y San Carlos de Núñez, Patrón 2 a 2. En Leones, El Atlético, Cayor, dotado por la visita de Sarmiento, 2 a 0. En Justino Poce, Complejo, venció 2 a 1 a Defensores de la Juventud. En Montegüey, San Martín, Cayor, dotado por la visita de Matienzo, 2 a 1. En Marcos Juárez, Argentino, venció 4 a 2 a San Martín. Y Bel de Belil y Talleres Ballesteros empataron 1 a 1. Vamos a ver cómo ha quedado la tal posición en cuarta división. El líder es Talleres Ballesteros con 18 unidades, los 100 en Defensores de la Juventud, Justino Poce y Matienzo, Montegüey con 16. San Carlos de Núñez, Complejo, Partido, Justino Poce, con 14 unidades. Sarmiento de Leones y Bel de Belil con 13 unidades. San Martín de Marcos Juárez, 12. Argentinos de Marcos Juárez, 11. Defensores de San Marcos, 10. San Martín de Montegüey, 4. Sierra, El Atlético de Leones con 3 unidades. Ahora pasamos a lo que ocurrió en Primera División, Categoría de la Liga Boliviense, en estas fechas de Clásicos. Defensores de San Marcos Juárez, venció 2 a 1 a San Carlos de Noettinger. En Leones, el Atlético cayó rotado frente a Sarmiento por 3 a 1. En Justino Poce, hubo empate. Complejo Deportivo y Defensores de Juventud, 2 a 2. San Martín de Montegüey, venció 1 a 0 a Matienzo, también de esa misma localidad. Argentinos de Marcos Juárez, venció 2 a 0 a San Martín. Y Bel de Belil, venció 4 a 1 a Talleres de Ballesteros. Vamos a ver cómo ha quedado la tabla de posición. El líder es Sarmiento de Leones con 19 unidades. Los siguen Bel de Belil con 18. Defensores de San Marcos Sub, 17. San Carlos de Noettinger, 15. El Atlético de Leones, 14. San Martín de Marcos Juárez, 13. Argentinos de Marcos Juárez y Complejo Deportivo, Justino Poce, con 11. Igual que Talleres de Ballesteros, con 11. Matienzo de Montegüey y Defensores de Juventud, Justino Poce, con 7. Cerrando San Martín de Montegüey, con 6 unidades. Vamos a la próxima fecha, la fecha número 10. Con estos encuentros, San Martín de Montegüey estará recibiendo a Defensores de San Marcos Sub. San Martín de Marcos Juárez estará recibiendo a Sarmiento de Leones. Bel de Belil estará recibiendo a Complejo Deportivo, Justino Poce. San Carlos de Noettinger estará recibiendo a Matienzo de Montegüey. El Atlético de Leones estará recibiendo al Argentino Marcos Juárez. Y Defensor de la Juventud, Justino Poce, recibirá a Talleres de Ballesteros.